¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos otra vez a Science Matters Esta vez os traigo un vídeo bastante diferente Porque, como os habéis dado cuenta O quizá no os habéis dado cuenta Pero es un hito para mí Hemos llegado a 100.000 suscriptores ¿Vale? Que es una cifra que en mi vida pensé Que iba a llegar, la verdad Porque yo qué sé Empezando un canal de nanociencia y nanotecnología Aunque ahora es de chorrocientas cosas más La verdad es que no pensaba Que fuera a llegar tan lejos Pero de aquí a cima, señores Así que os traigo un vídeo De preguntas y respuestas ¿Vale? Os pregunté tanto por YouTube Como por Twitter Como por Instagram Que me preguntaréis cositas Este vídeo en realidad no os va a enseñar nada No está lleno de ciencia Como suele pasar en mis vídeos Sino que está lleno de preguntas Algunas buenas Otras no tan buenas Y nada Para saber un poco más Sobre quién está detrás de Science Matters Que soy yo, efectivamente Ana Morales Otra cosa que os tengo que decir sobre este vídeo Es que está separado Digamos como en seis grupos De preguntas ¿Vale? Cada grupo es como una temática De preguntas Y dentro de ese grupo Pues hay varias preguntas Os voy a dejar abajo En la descripción O en la descripción O en opinado En un comentario Un montón de Una serie como de minutos Del lugar donde podéis encontrar En la escala de tiempo ¿No? Del vídeo Pues donde podéis encontrar cada pregunta Para que no tengáis que zamparos Preguntas que os importan más bien poco Y podéis ir O sea, y podéis ir A las preguntas que os interesen más ¿Vale? Así vamos a empezar Con el primer bloque de preguntas Que son las preguntas En las que he llamado Preguntas que tengan que ver con YouTube ¿Vale? Con el canal de Science Matters O con lo que sea Primera pregunta Gabardía y Franco Riccieri Preguntan ¿En qué programa haces las animaciones De tus vídeos? El programa que utilizo Se llama Aseprite O Aseprite Para los amigos Es un programa Extremadamente User Friendly Que significa que es fácil de usar Que es intuitivo Y está como por 10 euros Si no me equivoco En Steam Es una compra vitalicia ¿Eh? No como los programas de Adobe Joder Os lo recomiendo mucho Es muy intuitivo Es específico Para hacer pixel art Que es como Como hacía las animaciones Antes de los vídeos Cada vez hago menos pixel art Porque lleva muchísimo tiempo Y no tengo tiempo Pero Pero Es un Pero es un programa Que os recomiendo Muchísimo ¿Vale? Jan Xito Pregunta ¿Puedo ser la primera pregunta? HLK Pregunta ¿Piensas hacer un libro? Pues precisamente Sí No es que piense hacer un libro Sino que lo terminé ayer ¿Vale? Hace un tiempo Me pidieron De una editorial Bastante importante Que ya tiene varios Libros Dentro de algunas series Que son de ciencia Y como para curiosos ¿No? Y me preguntaron Que si me merecía Hacer un libro con ellos Entonces les dije que sí Y ha sido un viaje Un poco con altibajos Porque me pilló Toda la pandemia Por en medio También Más con el doctorado O sea Imagínate Me quiero pegar un tiro Pero está terminado Más o menos Faltan perfilar algunas cosas Y que lo corrijan Y que lo editen Y pelearme con los editores Y todo eso Pero es un libro Que va a ir No os voy a revelar el nombre Pero ya os adelanto Que va sobre nanociencia Y nanotecnología No solamente eso Sino sobre cómo Entiende el mundo Un científico de materiales Porque es un libro Que está pensado Para llevarte Desde lo más pequeño Entendiendo como lo más pequeño El electrón Aunque no sea lo más pequeño Pero vamos a empezar ahí Porque pa' qué más ¿Vale? Entonces desde el electrón Hasta un material macroscópico Pues es intentar entender Un poco el mundo Desde esa perspectiva Y luego también ver Cómo podemos medir el nanomundo Cómo podemos Las técnicas de caracterización O cómo podemos Nanofabricar También o sea Cómo somos capaces De hacer cosas Extremadamente pequeñas Así que ese libro Manteneos alerta Porque está en las últimas fases ya Y nada Espero Creo que Espero que esté Publicado en noviembre No estoy segura La verdad Pero bueno Ah ya queda eso ¿Qué? Soy el pulpo posta Pregunta ¿Cuándo sale un vídeo Pintando cartas de Pokémon? De Pokémon no lo sé La verdad es que tengo muchas cartas Las voy a enseñar Porque creo que las tengo Suficientemente cerca Como para cogerlas Lo que se refiere a esta persona Imagino Es alterar cartas Eso es algo que no he hecho Con cartas de Pokémon Pero sí que he hecho Con cartas de Magic De hecho Le regalé unas a Wismichu Es un dato bastante extraño En realidad Pero hace un tiempo Yo hacía Alters de Magic Que es Bueno Os voy a poner algunas imágenes De las cartas que yo alteraba Alterar significa Que tú coges acrílicos Le desdibujas El marco Quizá O incluso el texto A la carta Y dibujas como por encima Entonces puedes extender Un dibujo Por ejemplo ¿Vale? Yo tengo Si tengo una carta Esta es una Ultra Ball No sé si se ve bien Vale Vale sí ASMR Como que le puedes quitar el texto Y aumentar el dibujo Y que el dibujo ocupe toda la carta Con acrílicos Y eso pues se vende también Y se paga bien Así que bueno Yo lo hacía con las Magic Hace tiempo Cuando jugaba Magic Había el juego Mucho Pero sí Y curiosamente Pues una vez Conocí a un chico Que es el editor de Wismichu Un chico muy simpático Y le dije Mira para que estén cogiendo polvo Mis cartas alteradas En la casa Pues os las regalo A él y al Al Isma no lo conozco Pero La cuestión Es que No No creo que Que hagamos un vídeo Pintando cartas de Pokémon Pero Sería muy buena idea Para hacer un Twitch O sea un vídeo no Pero si yo puedo Como hice en el vídeo De los Pokémon Que no sé si lo habréis visto Pero está muy chulo Era un vídeo Que técnicamente Era distinto Porque tienes una cámara arriba Mientras dibujas Y una cámara A tu cara también Entonces Pues está interesante Porque vas viendo Lo que hace la persona Pero También vas viendo Cómo va dibujando Y entonces eso Estaría guay Para hacer un formato En Twitch Y pintar cartas En Twitch Kevin López 1906 Será una persona centenario Dice ¿Te abrirás OnlyFans? Sí Vale Pero solamente para hacer Cartas de Pokémon Si te apetece No No voy a abrir OnlyFans Obviamente que no me voy a abrir OnlyFans Son unos cansinos Tío Porque he recibido Esta preguntita Dos o tres veces O cuatro, cinco, seis O veinte La primera vez Pues igual hace gracia ¿Sabes? Pero es como Tío Obviamente estás viendo Un canal que no es No va en un sentido Ni sexual Ni sensual Ni muchísimo menos Estás aquí para aprender Ciencia o anime O ciencia ficción O eso me gustaría O eso me gustaría a mí pensar Obviamente No Me voy a abrir Un OnlyFans Sé que pueden ser OnlyFans De muchas cosas diferentes Y no tengo nada En contra De la gente Que se abre Un OnlyFans No estás en este canal Por un tema Sensual o sexual Espero La verdad Vale Ahora vamos a ir A otro bloque de preguntas Estas eran preguntas Más relacionadas Con el mundo de YouTube Y ahora vamos a ir A un bloque de preguntas Que están un poco más Relacionadas Con el mundo profesional En el sentido de Bueno Con el mundo científico ¿Vale? El mundo de YouTube También es mundo profesional Pero me refiero Al mundo científico Lautaro5 Pregunta ¿Cómo coordinas El trabajo en YouTube Con el resto de tu agenda? No lo coordino Amigos No lo coordino O sea Pues trabajando En los fines de semana Y en vacaciones Eso es lo que Me ha tocado de momento La verdad es que No me gusta mucho El plan Porque lo de Autoexplotarse O sea Me parece una trampa Del sistema En realidad Y no creo que sea Demasiado bueno Para una persona Ahora mismo Me están entrando Muchas cosas De lo de Science Matters Y yo cuando termine El doctorado Me quiero dedicar Full time A Science Matters Entonces tengo que asegurarme De que asiento Una base suficientemente potente No solamente a nivel de YouTube Sino a nivel de Que la gente Conozca a quien soy Lo de tener un libro No, que Science Matters Sea una especie Como de Empresa Tengo ese objetivo Y estoy haciendo Un doctorado Además Pues tengo que sacrificar Muchas horas de mi tiempo No es que me haga mucha gracia Ni que crea que sea Lo que tiene que hacer Un ser humano Para triunfar Pero bueno Creo que también es temporal Pero ya os digo O sea No tengo ningún tipo De fórmula mágica Para organizarme De hecho no soy la persona Que se organice mejor del mundo Ni muchísimo menos Muchas veces hago varias cosas A la vez A mí por ejemplo Los vídeos de YouTube Y ese tipo de cosas Yo las pienso Mientras ando ¿Sabes? O sea Estoy en el bus O estoy andando Y estoy organizando Las cosas que voy a hacer De YouTube O tengo una idea Y ahí se me ocurre Pues un tema de vídeo Y todo eso Eso es porque La parte de YouTube Sí que es más pasional Y no me cuesta pensar Cuando estoy andando Porque es que me apetece Pensar en eso ¿Sabes? Solapando muchas cosas Amigo Y sacrificando muchas cosas También Muchas veces tendría que estar Haciendo cosas del doctorado Estoy haciendo cosas de YouTube Muchas veces me pilla el toro Con lo de YouTube Porque estoy haciendo cosas del doctorado Como es normal Porque obviamente Que pasa eso Y luego muchísimas veces Tengo que estar durante las vacaciones Mandando e-mails Haciendo co... Todo Pero bueno es igual Creo que es temporal Espero que sea temporal Porque si no Size matters No more Pero bueno Javier Nuela Pregunta ¿Qué es lo mejor Y lo peor de tu trabajo? Yo creo que lo mejor Del doctorado Es la libertad Y lo peor También es la libertad ¿Sabes? Y es una verdad De doble filo Por un lado Tú te puedes Organizar como tú quieras Realmente del doctorado Y tú podrías decir O sea Me puedo levantar a las 10 de la mañana Y puedo llegar a las 11 Al laboratorio Nadie me dice nada Ahora bien Provoca que Cuando haces más horas De las que toca O haces cosas Tipo que Vale me tengo que ir Hasta no sé dónde En Suiza Cogiendo un tren Y no sé cuánto Si estoy aquí En un tren A las 11 de la noche Cruzando la mitad de Suiza Para ir a no sé dónde A hacer un experimento Pues eso tampoco cuenta Es muy fácil Relajarte Y hacer menos horas Pero también es muy fácil Auto explotarte Entonces Es... Es una cosa Un poco turbia La verdad Si tú eres una persona Que se organiza muy bien Tú podrías Entrar a trabajar a las 8 Salir a las 5 Y ya Pero no es mi caso Soy una persona un poco más Como la mayoría Yo creo Bueno no lo sé La verdad Si la mayoría Pero bueno eso Que Es la misma cosa Que es la libertad O ese poder De decisión Que tienes Es muy bueno Y también puede ser muy malo Yo diría Que es eso Te vio en flor Te hacen mucho mansplaining En tu trabajo En la ciencia no En YouTube sí Mansplaining Para los que no sepáis Lo que significa Cuando un hombre Específicamente un tío Te dice cosas Asumiendo O sea te explica cosas Asumiendo que tú no lo sabes ¿Vale? Y como que te intenta explicar cosas Que tú ya conoces ¿Sabes? En plan Tío estás asumiendo Que yo Que yo no sé de esto En la ciencia No me ha pasado ¿Vale? Yo diría Que casi nunca No se me ha menospreciado Yo creo que nunca O sea En mi trayectoria Científica Profesional De la academia Digamos Al contrario Si estás ahí Es como que Se entiende Que estás ahí por algo En YouTube sí En YouTube sí Porque muchas veces Tú sacas un vídeo Que yo creo que esto también Le habrá pasado A algunos compañeros Hombres También Sí que a veces Sacas un vídeo Y es un vídeo Sobre algo Un tema que conoces Además has hecho Toda la carrera De nanociencia De nanotecnología Un máster Y estás haciendo Doctorado Que es como colega O sea Vale Yo sé muchas cosas Ya de ciencia de materiales ¿No? Y sí que a veces Sacas un vídeo De algo Y hay gente Explicándote cosas Como si tú No te hubieras Estado estudiando Ese vídeo Durante un mes Sabes Que es como Colega O sea Vale Me lo dices O me lo cuentas Científica en apuros Dice ¿Qué harás Cuando termines la tesis? Volverás a España No sé Lo que yo quiero hacer En realidad O sea Lo que yo quiero hacer Sí que tengo un plan Es terminar la tesis Ahora mismo estoy haciendo Muchos contactos Con gente que trabaja En divulgación científica Pero no solamente en España Sino también en Suiza Entonces aquí En todas las universidades Específicamente la mía Que es la Politécnica Estar intentando Meter un pie En lo que es la divulgación científica Entonces hay muchas divisiones De divulgación científica Y bla 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 Tanto en instituciones públicas O también en instituciones privadas Entonces estoy intentando Tirar de hilillos Y también con la carta presentación De tengo un canal con gente Para intentar meterme por ahí Porque a mí Lo que me gustaría Que esto es algo Que en Suiza Se hace bastante Es trabajar Al 60 o al 80% Que significa que Trabajas el 60 o el 80% Del tiempo También con el 60 o el 80% Del salario Realmente un salario Al 60 o el 80% En Suiza Te deja para vivir Tranquilamente Y tienes un día menos De curro O dos Entonces podría ocupar Esos días Con Science Matters Y podría hacer cosas Los fines de semana Y no estaría aquí Grabando un vídeo ¿Sabes? Entonces ese es mi plan Es lo que quiero hacer De momento en Suiza Creo Y luego ya En algún momento Volver a España Yo creo que sí Porque Bueno no sé si lo sabéis Pero yo soy de Barcelona Bueno San Cugat del Valle Y me gustaría Volver Allí en algún momento A vivir Claro Ahora vienen Las preguntas personales Este es un grupo De preguntas Que son más tipo Sobre mi persona Pero aún no son Sobre cosas frikis Porque eso tiene Una sección entera Porque me ha parecido Que era necesario ¿Cuántos años tienes? Esto por alguna razón Lo ha preguntado Mucha gente No sé que os interesa Mi edad Pero Tengo 12 años No Tengo 28 ¿Vale? Cumplo años El 7 de abril Por si a alguien Le interesa Mandarme cosas O lo que quiera ¿Vale? Es broma Es broma No me mandéis cosas Cerca de los 30 ¿Qué te gusta comer? Esta es una gran pregunta Porque me gusta todo Lo estaba pensando ayer En la cocina Digo Es que en verdad Creo que no hay nada Que no me guste O sea ¿Sabes? Cuando la gente en Twitter Cuelga una lista de cosas Y al lado ponía un emoji En plan ¿Me gusta o no me gusta? Un emoji así O un emoji así Y empecé a mirar la lista Y no tenía O sea Yo no iba a poner ningún emoji De vómito ¿Sabes? Porque a mí me gusta todo Y el otro día pensando Ayer pensando Digo Es que creo que las cosas Normales Desde el pan Hasta la ostra ¿Sabes? Es como el rango De cosas súper normal La cosa más Viscosa Viscosilla Me gusta, tío O sea A ver Hay cosas que no he probado En plan Una babosa O cosas de esas ¿Sabes? Pero creo que me gusta todo Creo que la única cosa Que podría no gustarme Es una cosa en Japón Que se llama nato Porque yo estoy viviendo En Japón tres meses También tenéis Mi experiencia en Japón En un Nordy Wild Que parece que Se viralizó más La experiencia en Japón Que toda la nanociencia Pero bueno No pasa nada En Japón hay una cosa Que se llama nato Que es como una especie De soja fermentada Que son unos hilitos Así Y que huele un poco Como a Como a poderido La verdad Porque mis amigos Lo estaban comiendo Para hacerse pranks ¿Sabes? Pero Antes no me gustaban Nada las ostras O no Unos que no me gustaran Es que lo Lo viscoso Así como Gelatinoso Viscoso No me gustaba mucho De pequeña Pero Se me ha quitado Ahora los pies de cerdo Me flipan La ostra También me gusta Y lo que no me gustaba Antes era el cilantro Pero ahora me flipa El cilantro O sea Yo creo que Mi paladar ha hecho Ana O sea Dejate de si baritismo Aquí nos gusta Todo Si hubiese estudiado Otra cosa ¿Qué sería? Me hubiera gustado mucho Estudiar algo relacionado Con videojuegos O con series Pero yo creo que No a nivel técnico Sino a nivel A nivel artístico O a nivel de Storytelling Yo creo que también Ha sido algo Que he descubierto más tarde Sobre todo con Youtube Que me gusta mucho El idear Algo que quieres contar ¿No? Y pensar en cómo En cómo quieres contarlo Es lo que he descubierto Cuando he hecho cosas Que se parecen más A los documentales ¿No? Porque tenéis el video Por ejemplo Del Ciberpunk El Steampunk Esos dos videos Y el de la inteligencia artificial Que ha visto muy poca gente No sé por qué Ese video está guapísimo O sea Yo creo que es de los mejores videos Que tengo Porque además Hay un momento final Así de Daft Punk emotivo Que a mí me gusta mucho No sé Pero bueno Son videos que Que tienen pues Esa parte artística En cómo En cómo explicar algo Obviamente no soy Especialmente buena Pero tengo que O sea Tengo que aprender más Pero creo que tengo Cierta visión Y me gusta Entonces Seguramente algo Relacionado con eso También cuando era joven Estaba muy obsesionada Con hacer algo de Ciencia 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 Es lo difícil Y saco buenas notas Ciencia Y ahora pienso Que la verdad Tampoco Tampoco es un motivo Para elegir Hacer una carrera No me arrepiento Porque me gusta mucho La ciencia Obviamente me gusta mucho La ciencia Si no tendría Un canal de ciencia Pero Pero eso Seguramente algo Relacionado con el storytelling Ya sea a nivel de cine O a nivel de videojuegos O a nivel de series ¿Había practicado Algún deporte de contacto? Pues sí Hice judo Durante muchos años La verdad Y dejé de hacerlo Porque me rompí el ligamento Porque hice judo Durante No sé Hasta los 14 años O próximamente Se supone que soy Cinturón azul Pero me acuerdo de nada Pues nada Me empeciné Porque también soy muy tozuda Me empeciné En hacer una llave Que es como si fuera Una trabanqueta Como si le pusieras Las piernas así Para tirarlo al suelo Y Me reventé la pierna Básicamente Así que tuve que dejar el judo Luego me puse a hacer spinning Porque me tenían que operar Entonces para hacer más fuerte La pierna Me operaron Y tal Y bla 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 Pero me recuperé rápido Y luego me apunté al gimnasio Me puse a hacer deporte Entonces soy más de gimnasio Y fitness Que de deportes de contacto Porque ya tuve Ya tuve esa mala experiencia Del anterior cruzado Pero si me tengo que pegar En la velada del año Me pegaré Porque boxeo Y kickboxing He hecho también un poco Defensa personal También Me gusta pegar La verdad En judo no se pega Yo pensaba Cuando era pequeña Pensaba Voy a apuntar a judo Porque seguro que tengo Unas hostias como panes Y luego resulta que el judo Es de todo De todo De todo Menos pegar O sea Tiene incluso Llaves de asfixia Están guapas Las llaves de asfixia Pero de pegar No Y yo quería pegar Pero bueno Sergio cero Barro baja cero Dice Qué te gusta de Argentina Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana Es la canción esta de Argentina A ti peluso Pues resulta que estuve en Argentina Hace tiempo Con mi familia Que estuve en la Patagonia Además Que está buenísimo Así que tengo que decir La Patagonia Argentina me gustó mucho Lo que pasa es que En ese momento De mi vida Yo fui dos años Vegetariana aproximadamente, y cayó justo en Argentina así que, tengo ese recuerdo de mi familia comiendo una carne asador ¿sabes? así que la carne y yo así, ¿sabes? satán, pero y no pude comer nada la verdad, así que tengo que volver pero bueno, vimos la Patagonia vimos el perito moreno, la verdad es que la Patagonia es increíble fue un año muy raro, porque fue el año que es, o sea, nosotros si estábamos en Argentina teníamos que coger un autobús, que eran un montón de horas, porque la Patagonia es como enorme mucha esplanada, sin nada también teníamos que ir a Chile porque teníamos que ver las torres del Paine, o sea, con mi familia muchas veces hacemos viajes que son de mochila son viajes guiados que por cierto, si os interesa, es una compañía que se llama Años Luz, pues ahí os interesa que son viajes guiados con guía y... bueno, que es un viaje guiado, ¿vale? pero está muy guay, porque tú vas de mochila, de deporte y cocinas con los guías también vas, no vas a sitios lujosos vas a sitios bien, pero pero que no, o sea, la gracia no es que tú vayas a un sitio lujoso ni nada, sino que vas de montaña, ¿sabes? la cuestión es que íbamos a las torres del Paine, que están en Chile y cuando llegamos a la frontera de Chile nos paramos en un área de servicio y nos dicen que no podemos avanzar, que no podemos entrar en Chile específicamente las rocas a las del Paine, ¿no? y entonces vemos en la televisión que se están quemando o sea, fue el año ese que se quemaron las torres del Paine y nosotros justo íbamos a ver las torres del Paine en ese momento ¿sabes? se quemaron que flintas, así que nos dimos la vuelta continuamos en Argentina y fuimos a otro sitio que también estaba muy chulo yo creo que estaba muy chulo que se llamaba El Chaltén además estaba lleno de restaurantes vegetarianos yo como no comía carne, pero era como mi paraíso en ese momento ah, sí que comía pescado sí que comía pescado porque me acuerdo que fuimos a la Tierra del Fuego que es la parte que está más al sur, así que más cerca de la Antártida fuimos a ver pingüinos fuimos un ferry y fuimos a ver pingüinos y ahí había un pescado madre mía que me gusta Argentina El Chafón 13 Tortilla con o sin cebolla en este canal se apoya la cebolla yo creo que este canal se apoya la cebolla yo creo que a ver, ya he dicho que me gusta todo o sea, cuántas más cosas le he hecho mejor no, es broma pero la tortilla con cebolla sin duda alguna sin duda alguna creo que le da un poco de hace que la mordida no sea tan pastosa no sé cómo explicarlo Manuel 2808 dice cómo te organizas ya lo he dicho, no me organizo bueno, sí que me organizo la verdad es que tengo una tengo una técnica que siempre dejo a media así que luego o sea ah, que esto es una respuesta a otra de las preguntas que me habían hecho a que me había preguntado que qué tipo de personalidad tenía ¿vale? soy, juraría que se llama ENFP que es el campaigner es un test como de psicología no sé hasta qué punto es no sé hasta qué punto es fíjate la verdad pero bueno es como que te dice a través de un montonazo de preguntas son como cuatro ejes y te dice ¿eres introvertido o extrovertido? ¿eres más de... más como práctico? o más como de sentir ¿no? bueno lo he explicado muy mal ¿vale? pero lo podéis buscar por 16 personalidades y os va a salir y yo tengo una que se llama campaigner en inglés y que es básicamente pues alguien extrovertido intuitivo de sentimientos e introspectivo entonces una de las características que tienen estas personalidades porque lo estuve leyendo y pensé soy yo total ¿sabes? algo así como que tú puedes hacer un montón de planes y te gusta hacer listas y todo lo que quieras pero te cuesta mantenerte en las listas ¿sabes? o sea a mí me gusta hacer listas yo hago muchas listas para tener las cosas en la cabeza ordenadas pero luego no me ataño a las listas porque luego me olvido de ellas ¿sabes? y me voy a hacer otra cosa entonces pues eso es lo que es lo que me pasa me intento organizar no, tengo miles de PowerPoints pero tengo dos en específico que son uno de YouTube y uno de del doctorado y son tareas por hacer entonces tengo frases escritas y las que voy completando las tengo en verde las que no están completadas en negro las que son urgentes en rojo y las que y las que ya han pasado y que no son especialmente urgentes y que seguramente podríamos prescindir de ellas de color azul y entonces pues eso lo voy a ir haciendo un update pero me olvido cada equis tiempo de que eso existe y hago otro y entonces hay miles de tareas que se quedan como en el olvido pero bueno no pasa nada no pasa nada al final hago muchas cosas así que vale ahora viene uno de los bloques supongo que el bloque más interesante de todos para mucha gente que es el de las cosas frikis ¿vale? la verdad es que tampoco es una palabra que me gustaba mucho antes friki pero ahora no anyway que vamos a hablar de hobbies, gustos este tipo de cosas ¿vale? que la habéis preguntado mucho también porque yo sé que Science Matters está lleno de otakus que no se bañan una pregunta que me habéis hecho mucho en general es ¿qué música escucho? seguro que muchos os habéis dado cuenta de que pongo mucha música de videojuegos en YouTube así que obviamente me gusta mucho la música de videojuegos otra cosa que tiene a favor la música de videojuegos es que no me salta el copyright nunca así que la empecé a poner ¿por qué? por la temática de pixel art y todo eso y porque obviamente me gusta y siempre que pongo una canción es algo o bien que normalmente que he jugado como la banda sonora del Golden Sun no sé si habéis escuchado la ruta 113 de Pokémon Sudopolis City Abandoned Sheep a veces me gusta el Synthwave las cosas rollo Carpenter Brute Perturbator ah bueno también me gusta mucho Zetangalena de Peluso los escuché en el Sonar hace nada además porque estuve en el Sonar que me gusta es un festival que me gusta mucho la verdad el Tecno me gusta pero no es una cosa que conozca demasiado no conozco muchos artistas y todo eso pero si voy a a una fiesta me gusta que suene Tecno a Boris Brecha me gusta mucho algo de lo que más escucho que no puedo encontrar en YouTube así que me tengo que ir a Bandcamp es el Vaporwave me gusta muchísimo el Vaporwave me gustaría un día hacer un vídeo sobre lo que es el Vaporwave y la historia también del Vaporwave lo que pasa es que no me atrevo a hacerlo sin alguien que sepa de música así que Alvin ayúdame ah bueno cositas así de Sad Boy rollo Mac de Marco y toda esta peña también los Tiny Desks me gustan bastante cosa que me habéis preguntado mucho que hable de mis videojuegos preferidos alguien dijo que hiciera un top 5 y la verdad es que no lo he pensado así que no quiero estar media hora aquí pensando pero videojuegos que me gusten mucho 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 ahora mismo estoy jugando al Stardew Valley porque las cositas así tipo de relajación pero que también son como de hiperproducción vale como el Stardew Valley me gustan así que Stardew Valley Animal Crossing son videos que son videojuegos que me gustan mucho y luego de obviamente Pokémon de hecho bueno tengo unos agujetas que bueno tengo aquí a Kubon y a Dratini pero eso Pokémon me gusta mucho bueno la Undertale que ya lo he mencionado varias veces he puesto muchas veces canciones de Undertale Lisa es un juego que me gusta mucho también la gracia que tienen yo creo ambos juegos es que no son RPGs normales sino que subvierten el género un poco tanto en Undertale como en Lisa a su manera porque son juegos diferentes pero los dos por ejemplo la Undertale rompe mucho la cuarta pared y luego también es muy emotivo porque no os quiero hacer ningún spoiler si no lo habéis jugado pero jugad el Undertale y el Lisa también jugué hace poco el Cyberpunk tampoco diría que es mi juego preferido pero la verdad es que me ha gustado bastante o sea bueno Skyrim es uno de mis juegos preferidos por supuesto no sé cuántas horas habré echado el Skyrim pero no lo quiero saber porque también lo he jugado en la Switch en la Play 3 en el ordenador todas las cosas que haya pillado el Skyrim lo he jugado el Dragon Age también jugué al Dragon Age Origins y me gustó mucho la verdad también he jugado el Inquisition que también me gusta Fallout Fallout me gusta mucho he jugado el 3 el New Vegas y el 4 como el Skyrim pero pues apocalíptico básicamente alguno tengo que el Profesor Layton exacto Profesor Layton también hace muchísimo que no juego porque son juegos más antiguos pero Profesor Layton también general series preferidas tanto de anime como normales series ahora mismo por ejemplo Stranger Things ya la he visto entera tuve que ver los capítulos ayer porque no quiero comerme ningún spoiler en Twitter así que ya cuando sale lo tengo que ver Stranger Things me gusta mucho las típicas Breaking Bad que la volví a ver hace poco la verdad y la verdad es que el personaje de Skyler es de los mejores personajes y en el momento que la vi cuando éramos pequeños era como que te caía mal Skyler pero es como tío es la única persona con su cabeza en la serie ¿sabes? no sé Skyler fue vi Juego de Tronos en su día toda también me gustó mucho hasta la temporada 5 ¿no? o 4 ah bueno mi serie preferida yo creo de todo el universo es Steven Universe que es una serie de dibujos o sea es una serie y te juro que no puedo ver una escena de Steven Universe y no llorar o sea no puedo porque está tan bien hecho y además es como un tan buen ejemplo para la gente joven que lo vea y tan guay también para la gente mayor que es como tío ¿cómo puede ser que haya por fin una serie así? o sea no sé no puedo me encanta Steven Universe la verdad también Gravity Falls me gustan mucho los dibujos mi anime preferido es Samurai Champloo no es el más famoso de todos pero es relativamente famoso lo echaban en el K3 también en Cataluña hay mucha cultura de anime porque en la tele para niños echaban mucho anime de hecho había o sea tenías el Super 3 que era un canal donde había un poco de todo ¿vale? hasta había un tomate que hablaba y comentaba música extraño y luego había también anime ¿vale? tipo Inuyasha Inuyasha fue el primer anime que vi el primer capítulo me acuerdo perfectamente lo vi en casa de mi amiga María Solanes y estaba claro en mi época adolescente total en mi época preadolescente y me empecé a comprar los cómics y me flipaba Inuyasha y luego teníamos una cadena que se llamaba 3XL es 3XL que es como el Super 3 pero para mayores y ponían animes más de adultos y echaban Kawai Bebop hola y echaban Samurai Champloo y echaban Evangelion bueno la que me gustaba a mí era Inuyasha Evangelion Samurai Champloo era la que de los titanes tengo a Levi tatuado también y tengo a Shesomaru tatuado de Inuyasha también Nando Kshan dice ya viste Heartstopper me emociona efectivamente la vi en un día porque tenía que volar y yo cuando cojo aviones me descargo los capítulos del Netflix y es preciosa o sea estuve llorando toda la serie porque soy una moñas canción preferida de Rosalía tengo que decir que no soy especial fan de Rosalía me gustan muchas canciones de ella pero no soy una fan loca o sea me gusta obviamente y pienso que el último disco es una locura porque porque se sale del esquema y ha tenido los ovarios de decir pues aquí estoy yo ahí está bien de ese disco me gusta mucho la canción de segundos chingarte los primeros dios la de Hentai vaya que raro que me guste la de Hentai Andrés000A dice un robot de película favorito y por qué esta pregunta me gusta mucho porque me gustan mucho los robots tengo una obsesión desde ser pequeña con los robots pero no con el robot de un robot que sea capaz de hacer muchas cosas sino con la idea de lo que supone el robot y por eso tengo un vídeo dos vídeos sobre inteligencia artificial y consciencia artificial que es un matiz importante me gusta mucho como se usa la figura del robot en la ciencia ficción por ejemplo por Isaac Asimov él tiene un robot que se llama Néstor Diez que es de una de las historietas de Yo Robot que es un libro en realidad que son varias historietas distintas y todas van sobre el robot de una película que también es un libro me gusta mucho Marvin que es el robot de la guía de otro estuviista galáctico porque es un robot depresivo el personaje en sí es gracioso y además es muy bueno al final porque bueno ver la peli vale ese yo diría ese Marvin y Néstor Diez también los de Star Wars están guays pero eso da para eso da para un vídeo entero no sé si habréis visto un tipo que se llama Pop Culture Detective el detective de la cultura pop es un chico que hace vídeos en Youtube me gusta mucho os lo recomiendo y tiene un vídeo entero que es una especie de ensayo sobre los androides el papel de los androides en Star Wars y la esclavitud para mear y no echar gota ya veréis otro canal de Youtube que me gusta mucho se llama Cinema Therapy que me encanta este canal es terapeuta y otro que es cineasta y los dos analizan cosas de películas de sentimientos de los que no se suelen plasmar en pantalla como muchas cosas de Pixar como Soul o Inside Out de entender que a veces hay que estar triste ¿sabes? ese tipo de cosas acaban siempre llorando los dos ¿vale? está bastante guay así que os recomiendo ese canal está muy chulo Nico Olieros pregunta ¿cuál es tu Pokémon preferido de cada generación? de cada generación cuesta bastante la verdad es que no lo he pensado os voy a decir Pokémon que me gustan mucho me gusta Seasor mucho de segunda generación seguramente sería Seasor de tercera generación que es normalmente mi generación preferida no porque piense que es la mejor sino por un tema nostálgico y me gustan muchos Pokémon me gusta Metagross me gusta Salamence bueno Swampert vamos a mucho Mood King bueno Excadrill de la quinta Excadrill sin duda de la séptima Toxapex lo dije ya en un vídeo y bueno más o menos me quedan algunas generaciones pero da igual ahora mismo no quiero ponerme a pensar pero esos me gustan Iván Ferro dice Pokémon Siesta Pokémon Fiesta Pokémon Siesta sin duda creo que se refiere a Pokémon Escarlata no sé si lo sabéis pero la siguiente generación de Pokémon va a ser en España me llena de orgullo y satisfacción porque porque va a haber un montón de Pokémon con referencias españitas y uno de ellos es un Pokémon Oliva que tiene una oliva en la cabeza se llama Smallive que es Small y Olive junto es que ¿qué más quieres? y un cerdito que se llama Lechón ¿sabes? o sea es un lechón que está Chonk ¿sabes? Diego Cita Nero dice primer anime que miraste Inuyasha o sea mirar de mirar bien que no fuera tipo estoy mirando dibujitos tipo Doraemon ¿sabes? pues yo creo que fue Inuyasha momento preferido de anime hay un momento que me gusta mucho de Samurai Champloo que es del segundo episodio que hay una cosa ahí con con luciérnagas y una persona que está a punto de palmarla y y es bonito porque es una persona que ha sufrido mucho y todo eso me pareció chulo de Shingeki no Kyojin también hay varios momentos cuando están encima de la muralla y hay un big reveal y hay dos personas que de repente se transforman en titanes a lo loco y dices what the fuck is going on ¿sabes? pero a la vez dices claro si estaba delante de mi cara eso está eso está guay pero ¿en qué mundo de anime te gustaría vivir? es que no lo sé porque estoy pensando digo Shingeki no Kyojin no ni de coña vamos Berserger ni de coña Samurai Champloo tampoco la época de Samurai todo el mundo sucio no sé saikopas 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 me había dejado saikopas en cara saikopas tampoco que se haya vivido el mundo de saikopas no sé tío no sé tendría que ser algo re Doraemon ¿sabes? o algo bueno no bueno no claro Pokémon Pokémon que debe ir en Pokémon Eva favorito Eva se refiere a a los robots de Evangelion y yo creo que mi Eva favorito es el 01 porque está guapo de color lila y está guapo ya está y nada que ya que sé que veáis Evangelion saikopas y lo veáis todo ya está ahora viene otro bloque de preguntas que son cosas que me habéis preguntado pero que son tampoco entrarían dentro de preguntas científicas son más como cosas especulativas ¿vale? la verdad es que no sabía dónde meter estas preguntas así que las he metido en este bloque extraño la primera pregunta es de David Saavedra que no sé si sabréis quién es pero os recomiendo mucho que veáis el vídeo que tiene con la entrevista que tiene con Rocío de la gata de Rodinger y con Jordi ¿algún día podremos miniaturizar humanos? respuesta corta no respuesta larga las cosas tienen el tamaño que tienen por una razón no los humanos tenemos el tamaño que tendremos por una razón por una serie de razones en realidad los átomos cuando se colocan formando un material tienen un espacio entre átomos cambiar el espacio entre átomos tiene consecuencias cambiar el tamaño de los átomos para empezar es imposible cambiar el tamaño de los átomos significaría que los electrones tendrían que estar más cerca del núcleo para que ese átomo fuera más pequeño de alguna manera entonces miniaturizar las cosas significaría que o estás reduciendo el espacio entre átomos lo cual también ahí tiene un desbarajuste por ejemplo de la celda unidad de los materiales que fueran cristalinos aunque dentro de nosotros habrá más pues enlaces covalentes y moléculas y cosas de ese rollo yo no lo veo la verdad es que no lo veo porque creo que a nivel nano y más abajo no podrías o sea comprimir eso no lo sé igual me equivoco pero yo creo que no Jules3ro dice ¿hasta qué punto puede descomponerse la materia? supongo que se refiere a partir la materia la verdad es que yo no soy física de partículas y no lo sé ¿sabes? o sea a mí me bajas de Langström y digo pues habrá un montón de partículas que serán los quarks y ese tipo de cosas que son los que tienen sabores y no sé qué cuántos no sé si hay un límite yo creo que sí como os digo este grupo de preguntas son especulativas yo creo que que tiene que ser algún tipo de subpartícula rara ya está Champenoise dice Gengar es la sombra de Clefable creo que no o sea creo que no es la intención yo creo que no era la intención de Nintendo no sé si conoceréis estos dos Pokémon pero Clefable es un Pokémon rosa que parece como no sé que parece como una bola rosa con orejas y con unas cosas así hay como la teoría de que Clefable cuando se proyecta la sombra de Clefable pues esa sombra es Gengar porque la silueta de los dos Pokémon se parece mucho era una teoría de estos creepypasta que hay por ahí yo qué sé yo creo que es una teoría más que canon Coyote on the track dice ¿cómo ligar con una chica otaku cuando tú no eres otaku? no hace falta tener los mismos gustos que tu pareja o sea de manera como superfija porque si solamente te guías por eso te estás olvidando de unas cuantas cosas más que son más importantes por ejemplo el tipo de ideales que tengas o el tipo de proyecto que tengas en tu vida o para tu vida o sea es mucho más importante yo creo que las dos personas seáis pues si tú tienes en cuenta la amabilidad el tiempo o el tiempo libre por ejemplo o te gusta hacer cosas en el exterior y yo qué sé que tengas como una manera de vivir y una manera de comunicarte con la gente y no sé qué de un tipo creo que eso es más importante que casen que casen las dos personas en ese sentido que tengan específicamente los mismos hobbies porque por ejemplo aquí en casa yo soy la que le gustan los videojuegos la que se enrata más en la habitación si las personas que viven conmigo les apetece ver una serie y yo les puedo enseñar una serie y podemos ver una serie todos juntos pero si en otro día les apetece más hacer una barbacua pues yo obviamente me apunto es una cosa que no haría de por mí sola porque a mí a mí no me sale la de hacer el fuego y todo eso pero así pues hago cosas variadas entonces pues lo mismo con una pareja en plan combinarse loco yo que sé que te enseñe anime cómo ligar con una chica otaku pues dile cuál es tu anime preferido enséñamelo dime un anime que sea corto me veo un par de capítulos pa, te ves los dos capítulos ya tienes tema de conversación le abres por el Instagram venga no es tan difícil hablar con la gente preguntar sobre todo pregúntale cosas tampoco te vas pesado pesada que no significa que vayas a ligar porque igual no quiere esa es otra historia y ahí no hay nada que hacer Alema 4k dice ¿es difícil la carrera de biotecnología? pues no tengo ni idea la verdad porque yo hice nanotecnología así que no lo sé Juan F. Arevalo dice ¿qué superpoder te gustaría tener? sin duda alguna bueno aparte de la inmortalidad sin duda alguna del teletransporte porque me facilitaría la vida muchísimo porque tengo una hora para llegar a la uni y otra hora para volver porque tengo que ir a España a hacer las cosas de YouTube porque tengo mi familia en España porque por todo el teletransporte el teletransporte forever porque no me gusta nada coger aviones no me gusta nada coger coche teletransporte ¿por qué el Golden Sun debería volver y Nintendo se equivoca al no darle la oportunidad como desarrolladora a Camelot? pues no sé la verdad yo creo que también los fans que damos del Golden Sun somos gente también que se aferra bastante a la nostalgia no he jugado el Golden Sun recientemente así que no sé cómo aguantará el juego ojalá hicieran otra o sea otro otro juego del Golden Sun o un remaster o algo hicieron el Golden Sun 3 pero no me gustó nada creo recordar y hasta la verdad es que no tengo ni idea ojalá volviera el Golden Sun no sé sus motivos tendrán supongo vale ahora vamos con el último bloque de preguntas que son las preguntas así como trascendentales le he puesto es un bloque de preguntas un poco más místicas supongo Trish Holdeed y AtomsPuke64 preguntan que cuál es mi propósito en la vida creo que uno de ellos preguntó algo así como qué es lo que te hace levantarte por las mañanas supongo que muchas cosas en realidad no creo que necesites un motivo súper específico para levantarte por la mañana en plan yo lucho por esto no que me a mí me gusta vivir también me gusta mucho dormir y me levanto muy tarde a veces sí, no sé a ver los proyectos que tengo en mente las personas que viven conmigo y que están conmigo Isma mi familia obviamente mis amigos no es algo que digas es que mi sueño es no sé qué no es que ahora mismo estoy en una posición que me gusta me apetece hacer cosas estoy animada como casi siempre en mi vida tampoco es que haya sido en plan bueno, sí yo creo que cuando era más joven era más rollo quiero ser la mejor investigadora y voy a irme al MIT ya no sé qué ya no sé cuánto luego se me quitó un poco la tontería cuando vi lo que era la academia por dentro todo por todo Gabaradía pregunta ¿cómo no rendirte cuando sientes que ya no puedes en la carrera? yo es que tampoco es que haya tenido nunca un momento en la carrera de decir lo dejo todo sí que alguna vez he pensado igual no podría haber metido en otra carrera tal no sé qué yo creo que eso lo ha pensado la mayoría de gente creo que hay una fina línea entre el momento en el que en el que tienes que continuar y darlo todo aunque sea el último esfuerzo y el momento en el que vale la pena rendirse porque también hay momentos en los que vale la pena rendirse pero eso es algo que no sabe nadie ni siquiera tú o sea la persona que ha hecho la pregunta yo creo que tienes que valorar si te tienes que rendir o no y sopesar un poco si realmente es lo que quieres obviamente nada viene sin esfuerzo ninguna carrera es como la pintan antes de entrar en la carrera sabes o sea tú no vas a entrar en una carrera y de repente va a ser todo flores y oh me encanta sabes o sea no a nadie le gusta estudiar creo las épocas de exámenes para mí eran la cosa más ansiosa del mundo no me gustaba nada que sacaba buenas notas pero pero sufría creo que hay un balance entre entre currárselo y hay una parte de sacrificio claro tampoco es un sacrificio malo en el sentido de que quizás es un sacrificio más sacrificas un poco de tiempo sí pero también estás construyendo tu carácter no sé creo que también nos tomamos la vida demasiado en serio en plan siempre nos pensamos que van a ser las decisiones de nuestra vida y en verdad yo creo que es más el approach o el o cómo abordes la vida que exactamente la cosa que estás haciendo hi am guld dice eres feliz o evades la tristeza bueno la respuesta corta es sí por supuesto la respuesta corta es que sí de hecho no creo haber sido infeliz nunca sí que he tenido épocas igual de tristeza pero no de infelicidad creo que también lo de la felicidad es muy relativo y muy generalista ¿no? porque parece que sea una especie de estado de nirvana al que tenemos que llegar cuando en realidad es un constructo social también yo estoy muy satisfecha con quien soy lo que hago y con las personas cosas que estoy entonces yo en general estoy de buen humor me levanto y no pienso no pienso qué asco me voy a levantar ¿no? sí que pienso quiero cinco minutos más ¿sabes? pero me levanto contenta ¿no? entonces yo creo que eso es lo que mucha gente se debe referir con felicidad imagino así que sí no evado la tristeza no creo que evadir la tristeza sea sea lo más no es sano the only way carlos alberto dice crees en dios y en la reencarnación no y no dios también es que claro es un concepto muy abstracto lo que no creo es que haya un ser consciente que decida cosas y que haya dicho voy a crear el mundo y tengo un plan para todo el mundo y tengo una misión para todas las personas yo no creo que nadie tenga una misión divina ni que nadie tenga un sentido ni que la vida tenga un sentido para empezar o que tengamos una misión más allá de las misiones que nos pongamos nosotros creo que esa es la gracia también pero no creo en en un dios y en la reencarnación menos no creo que creo que cuando te mueres caput parece triste pero también es pero también es liberador de alguna manera porque es una postura que se llama optimismo nihilista es como esa idea de que vale cuando me muera pues no va a haber nada oscuro nada no voy a sentir nada por lo tanto pues ahora tengo que disfrutar al máximo y hacer todas las cosas que quiero hacer sin tener que pensar que me va a hacer dios cuando me muera ¿sabes? o en que me voy a reencarnar no creo en la reencarnación y no creo que que te puedas morir y que tu consciencia de repente se vaya a un sitio porque creo que la consciencia está atada a tus procesos químicos prácticamente una especie de ilusión entonces no creo que no creo creo que caput estas preguntas me están destruyendo un poco la verdad David Miraku pregunta ¿cómo te da tiempo de hacer todo y no morirte? no me da tiempo me gustaría hacer 25.000 cosas más me gustaría subir un vídeo cada semana me gustaría hacer Twitch un montón me gustaría pero es que no me da la vida y no me da la energía tampoco claro así que no me da tiempo esa es la respuesta y la última pregunta de todas que solamente me la ha hecho una persona que es detox123 221 y pregunta ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás? muy bien acabo de submitir un paper también a una revista científica puedo escribir el libro también estoy grabando aquí los 100.000 seguidores estoy haciendo un montón de cosas estoy contenta estoy bien estamos bien estamos bien nada esas eran las preguntas que había seleccionado se ha hecho un vídeo muy largo imagino sé que no es un vídeo explicativo de las cosas pero si queríais conocer un poco a la persona que está detrás de 6 matters pues soy yo Ana Morales estas son mis opiniones de cosas bueno dos cosas primero seguidme en redes ¿vale? hacerme el favor tengo twitter y tengo instagram ¿vale? cuelgo por ejemplo cuando vamos a hacer amautas que son una serie de directos que hago en una plataforma que crearon Santa Olaya Martí de Ciencia y varias gente más ¿vale? estamos ahí haciendo directos yo hago directos también cada dos semanas lo aviso siempre por instagram y por twitter así que lo podéis ver por ahí también tengo un curso en amautas de nanotecnología si lo podéis ver y la otra cosa es que estoy preparando un vídeo que creo que va a ser lo mejor del canal que poca cosa tiene que ver con ciencia en realidad pero creo que va a estar muy chulo que es la historia del anime ¿vale? va a ser un vídeo que yo creo que va a ser una pasada he llorado escribiendo cosas para el vídeo así que bueno ya ya veis que lloro mucho tiene mucho intrimulis el vídeo ¿vale? nos vemos pronto gracias por los 100.000 seguidores la verdad es que me he abierto una puerta que no sabía que existía que es la parte de comunicación científica youtube y todas estas cosas y creo que es algo que desde luego es a lo que me voy a dedicar cuando termine el doctorado esa es mi intención full time muchas gracias sin vosotros no hubiera sido posible por supuesto sin vuestro sin compartirme sin darle a like sin comentarme las cosas bonitas que decís 6matters no podría proliferar y yo no podría ir haciendo vídeos cada vez un poco mejores ¿vale? gracias a vosotros también voy a incrementar un poquito el power del canal poco a poco ¿vale? así que muchas gracias y recordad que el tamaño importa gracias a vosotros Gracias por ver el video.